Música Soy Carlos Bello, profesor a tiempo completo en esta universidad, además de periodista y escritor. Estoy a medio camino entre dos áreas, la comunicación y la literatura, y les invito a ver mi perfil. Periodista, escritor, docente. Esas fueron sus elecciones. Yo entré en una facultad de periodismo porque quería irme a Irak a hacer tremendos reportajes de guerra, y quería poco menos que ser un aventurero, quería ayudar en todo lo posible, ya sabes, desmontar las grandes mentiras. Entré con una predisposición a aquella facultad del primer día, poco menos que queriendo ser un héroe. En el año 2011 publicó su libro Al final muere, un texto de índole creativo, donde en esencia, él buscaba que el lector se esfuerce por descubrir y comprender lo que en verdad está escrito entre líneas. Mejor dejemos que sea el autor quien nos lo cuente. Es un texto experimental que hibrida dentro de la poesía, el ensayo, la correspondencia entre los personajes. Nace como respuesta a alguna de mis obsesiones en ese momento. La teoría del lector activo de Cortázar. Él en el año 63 desmonta de repente esta idea de un lector comenzando en la página 1 y continuando pasivamente hasta el final y convirtiéndose en un mero receptáculo de lo que ahí acontece. Él habla de la necesidad de construir desde la lectura, en crear desde la lectura, una historia que se presenta pero que requiere de un pequeño esfuerzo por parte de nosotros. Tengo insomnio, tengo insomnio y desciendo. Hoy desciendo en plomo a las auras de otros tiempos y en mi soledad, que insoportable oficio es el de dormir, recorro a oscuras una casa, no es la nuestra, no es la mía, no la quiero, de aciago jardín ralo, que sabe, que huele, a vivienda, domicilio de vinagres y rencor en reposado. Pero aún no estoy sereno y puedo marcar el territorio. Pero las historias interesantes no solo las encontramos en su libro. Decidimos conocer un poco más sobre él. Es allí donde nos dimos cuenta que es un hombre agradecido con la vida y con sus seres más allegados. Mi esposa. Ella es probablemente, si tengo que elegir un ser humano, el ser humano con el que me quedo. Yo la admiro mucho, claro, obviamente. Entonces si tengo que elegir a alguien, la conozco suficientemente, ¿no? Como para decir que ella, ella, sí. Para mí Ecuador es un país de personas increíblemente acogedoras. Me encuentro esa calidez en las personas. Me encuentro además con un país que ofrece muchas oportunidades. Yo aquí puedo desarrollarme todos los días y aprender, y esto suena atópico, pero es absolutamente cierto, aprender todos los días un montón de cosas. Cuando uno da clases, se la pasa aprendiendo. También de los propios estudiantes, por supuesto. Además de periodista y escritor, es docente. Y es ahí, en la enseñanza, donde él encuentra momentos gratificantes. Quizás sus estudiantes no lo sepan, pero él es uno de los que más los admira. Yo disfruto mucho con mis clases, en el sentido de que, de repente me doy cuenta de que un estudiante, que vino en un punto determinado, ha hecho un trabajo que te ha fascinado. Esto yo nunca se lo cuento a ellos, claro. Pero yo, bueno, a veces les pongo notas. A veces, este semestre en concreto, ha habido a varios estudiantes a los que les he tenido que poner, además de su nota, una anotación escrita, explicándoles que les pongo 10 porque no les puedo poner más. ¿Hasta qué punto llega su aprecio por nuestro país? Él, con gran carisma, lo describe con estas últimas palabras. Bueno, en el ámbito de la gastronomía me llenaría así de maduro y de verde, porque yo nunca imaginé que me gustara esto, pero me gusta. Yo nunca me imaginé que estaría deseando llegar a casa y preparar un maduro con queso, pero así es, ¿no? Eso del ámbito de lo material y del ámbito importante de las cosas, pues la verdad es que me llevo mucho afecto. Hay personas muy cálidas, que me han tratado siempre muy bien, que han sabido también ser pacientes en algunos puntos, y me llevo eso, ¿no? Yo me he encontrado un país muy agradable, muy abierto, en el que me he sentido muy bien tratado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!